¿Qué es el avión de la seguridad norteamericana? ¿Qué puede portar 10 o 12 helicópteros? Esa vaina en demasía. Y es primera vez que sale un barco de allá del mar del Golfo Pérsico hacia aguas del Atlántico. No sé a dónde habrá llegado. Pero siempre hay este tipo de noticias que denotan que hay un interés en hacer ver que hay una nueva etapa en las relaciones iraní con los Estados Unidos porque Estados Unidos no está reaccionando como antes. Yo les recuerdo que no solo una vuelta de la diplomacia norteamericana hacia Irán, que es la misma de Obama-Biden, sino que en Europa se han configurado toda una cantidad de alianzas para aminorar esas tensiones. buscan reabsorber otra vez a Irán en un acuerdo antinuclear. Hubo unas elecciones de Israel, no unas elecciones, hubo un cambio de gobierno con una mayoría precaria que desplaza al Netanyahu y la derecha del Nese, del Parlamento. Y por lo tanto, ese nuevo gobierno no sé qué signo tenga. Hay toda una cantidad de modificaciones en la política del Medio Oriente y en el Europeo que pueden perfectamente estar en la base del acomodamiento de todo a la nueva situación de una diplomacia norteamericana, donde este señor, bueno, caminando a derecho, como agarra a él, como diciendo, mi tarea es llegar a aquel punto. Él camina para allá porque le dicen y anda todo a saber que están tramando las verdaderas diplomacias de terror que están a su alrededor. Señor, yo particularmente creo que esto está en manos de gente que ni siquiera sabemos quién es. Y por supuesto que no es Biden, ni es Maduro, ni es el tonto este cubano, ni siquiera es, digamos, los actores que hemos conocido. Hay nuevas cosas que se están moviendo. Recuerda, hay un nuevo presidente iraní, hay de vuelta a Irán a los acuerdos con Europa y Estados Unidos en materia nuclear. Hay un nuevo gobierno, como se llama, en Israel, que modifica no pocas percepciones y hay sobre todo una agonía del régimen venezolano y del régimen cubano que aconseja a los Estados Unidos algunas concesiones a estos bicharracos de ambos estados. ¿Qué sale de allí? No sé. Gracias.